Las elecciones de mayo del 2024. Falta exactamente un año. Bueno, ya menos porque esto lo escribí el 5. Falta exactamente un año para la celebración de las elecciones presidenciales y para diputados en Panamá. A 12 meses de tan importante fecha, todavía los grupos denominados y o considerados como independientes no se ponen de acuerdo para establecer una agenda común que les permita crear una clara posibilidad de éxito. El partido Otro Camino, el grupo Vamos y el grupo Movin parecen seguir cada uno por su cuenta y por lo que veo no han determinado un plan común de acción que favorezca el triunfo de los independientes en las urnas. Si actúan por separado, patrocinando o apoyando candidatos que se van a oponer entre sí, ese enfrentamiento va a dividir el voto independiente y va a favorecer a los candidatos de la corrupción. A un año de las elecciones presidenciales en Panamá del 2024, mis preguntas son simples. ¿Por qué razón Otro Camino, Vamos y Movin aún no se han puesto de acuerdo para crear un frente común independiente que galvanice y unifique a los electores independientes, a los electores indecisos y a los electores que son miembros de la partidocracia tradicional y están desencantados con ella? ¿Cuándo apoyarán públicamente Vamos y Movin la candidatura de Ricardo Lombar? Si la respuesta es bueno, no estamos seguros, entonces pregunto ¿qué necesitan para darle el apoyo de manera decidida y pública? Si no apoyan a Lombana y a los candidatos de otro camino, ¿a quiénes apoyarán? Bueno, siempre tomo de manera muy positiva los comentarios de Rubén Bladres. En esta ocasión coincido al 100% con lo que plantea. Esa expresión de la necesidad de unificar a un bloque independiente basado en un paquete de propuestas concretas para cambiar el status quo, es parte del planteamiento que nosotros le hemos estado haciendo a la cualidad. Miren, ese planteamiento con el que yo estoy 100% de acuerdo, nosotros también lo hemos estado expresando, tanto públicamente, yo creo que la población entera me ha escuchado desde hace ya por lo menos año y medio, dos años, hablar de la necesidad de unificar al bloque independiente de cara a las elecciones del 2024. Es decir, que hasta allí 100% de acuerdo. Este planteamiento que nosotros hemos hecho de manera pública, lo hemos hecho también de manera privada. Aquí ha habido reuniones que nosotros hemos tenido desde tempranito en el recorrido, es decir, semanas posteriores a la elección del 2019. Ya estábamos sentados con distintos actores manifestándoles que cualquiera fuera el camino que fuera a tomar cada uno, teníamos que ponernos de acuerdo en un plan de acción de cara al 2024 para no dividir el voto independiente, que cuando lo sumas, el voto del 2019 me refiero, se aproxima al 25 o 26% del voto popular, voto que podría ser incluso mayor en la elección del 2024. Ese planteamiento que hace Rubén es un planteamiento que nosotros hemos hecho públicamente y ha habido incluso reuniones que han procurado sentarnos en los meses a los mismos grupos y hemos estado hablando de propuestas. En reuniones privadas, y esto lo puedo decir porque no es un secreto y los grupos que voy a mencionar, pues así lo pueden validar y lo han validado públicamente. Nosotros nos hemos sentado con la coalición Vamos, nos hemos sentado con otros candidatos independientes y candidatos de libre postulación y a ellos les hemos planteado desde hace bastante tiempo, Álvaro, la necesidad de unificar un bloque. Para poder unificarlo, uno, hemos puesto la plataforma del partido Movimiento Otro Camino al servicio de estas candidaturas independientes. Es decir, hemos estado dispuestos a postular a muchos de estos candidatos que están recogiendo firmas que la ley nos permite, además de ser candidatos a libre postulación, la ley nos permite postularlos por el Movimiento Otro Camino. Eso está sobre la mesa. ¿No entienden otro camino, vamos y movim, entre esos grupos independientes, que mientras más se demoren en presentar ideas, propuestas y estrategias conjuntamente diseñadas, corren el riesgo de perder apoyo y producir más desencanto entre los electores independientes? Nadie en Panamá veo comentando públicamente sobre la actual y aparente separación entre las fuerzas independientes. Escribo estas líneas a un año de los comicios para expresar lo que me parece obvio, pero hasta el momento ha sido soslayado. Los independientes no están unificados, no están todos en la misma página ni consultando el mismo librito. Esa es una fórmula para el fracaso. No culpen a nadie luego si gana la corrupción representada por la partidocracia tradicional, que sí está organizada. Si los gobiernos de Panamá estuvieran tan organizados como el crimen organizado, ahí está idea volando. O sea, no culpen a nadie luego si gana la corrupción, representada a través de la partidocracia tradicional, o por propuestas sin imaginación y sin emoción que buscan salvaguardar el estatus quo, dotándolo de más eficiencia quizás, pero manteniendo intacto el funcionamiento del fallido esquema administrativo del Estado clientelista. A los que insisten en decir o escribir que Rubén Blay no se define, respondo, mi definición es esta. Desmantelar al Estado clientelista, reestructurar el esquema administrativo, unificar a nivel nacional, territorial, la posibilidad de trabajo, salud y educación, incluyendo a todas las provincias, en un plan nacional para el desarrollo. Los inventarios provinciales, la definición de las ventajas, fortalezas y debilidades de cada provincia, el financiamiento de ese plan, retirando fondos que son suministrados por el canal de Panamá, en vez de ponerlos en la cajita común, esa donde mete la mano la corrupción, dedicarle 100 millones de dólares por lo menos a cada provincia por cinco años. Eso es medio billón de dólares. Asegurarse que dentro de la estructura de un plan nacional de desarrollo, poder elaborar los programas que necesita para poderse insertar dentro de un argumento económico a nivel nacional y también mejorar la calidad de vida de su habitante. Esas son algunas ideas. Mi definición también es la de no apoyar a ningún candidato o candidata que no acepte llevar a cabo estos objetivos. De desmantelar el Estado clientelista, de crear una nueva estructura administrativa para el país, eliminar subsidios y en vez de subsidios brindar soluciones permanentes. Yo no voy a apoyar a nadie, a ningún candidato o candidata que no explique a los votantes cómo se pueden llevar a cabo estas reformas, porque yo creo que en ese enfrentamiento es que reside la solución para los problemas de nuestro país. Además de eso ha estado sobre la mesa la elaboración de un plan de acción conjunto, lo que menciona Rubén, el desmantelamiento del Estado clientelista. Temas como la actualización y modernización de la ley de carrera administrativa para crear no solo un servicio público robusto, que le dé estabilidad al funcionario, que le dé un sistema de evaluaciones, escalafones y méritos que no le exija la inscripción en un partido político a nadie para poder ser parte del servicio público, acompañado de una institución académica, profesional, que forme y actualice al servidor público para que precisamente el recurso humano ligado al Estado sea profesional, tenga estabilidad y pueda brindar mejores servicios al ciudadano y mejores servicios al inversionista y al empresario. Y eso ha acompañado además con una digitalización y desburocratización de procesos y para... Tanto al gobierno de Israel como al gobierno de Singapur, que son dos de los líderes en modernización y digitalización estatal, que es muy importante para procesos de desburocratización y muy importante para nosotros en el desmantelamiento del Estado clientelista. Pero para desmantelar el Estado clientelista también se requiere una nueva constitución. Se requieren normas que desde arriba prohíban, por ejemplo, a los diputados el manejo de fondos públicos. Se corren muchos de los esquemas de clientelismo que hay que desmantelar. Entre muchas otras cosas o propuestas específicas que están sobre la mesa en términos de caja de seguro social, en términos de generación de empleo, en términos de lucha contra la impunidad, contra la corrupción y demás. Pero nada de esto se puede lograr si no se coloca en los cargos a personas idóneas para hacer su trabajo. Y pongo el ejemplo de la licenciada Ana Matilde Gómez, que fue designada como Procuradora General de la Nación, actuó independientemente como Procuradora General de la Nación, conduciendo investigaciones, como debe hacer un funcionario, pero luego, cuando un grupo político, o como le queramos llamar, porque tal vez no es ni grupo político, sino es grupo criminal, no estuvo de acuerdo con esa actitud, hizo todo tipo de tramuellas para removerla. Entonces, se requiere de un presidente de la República y un órgano ejecutivo que comprenda que el Procurador General de la Nación, veamos lo que está pasando en Colombia, no responde al presidente de la República, ni a los intereses ni políticos ni económicos del presidente, sino responde a la ley y a la Constitución Nacional. Ese es un ejemplo, porque hoy por hoy el clientelismo, a pesar de que no se hagan reformas estructurales, se pudiera combatir si tuviéramos un fiscal electoral, por ejemplo, que no responda al partido de gobierno. ¿Hay fiscal electoral actualmente? Bueno, hay una persona que pertenece al PRD y que viene de las entrañas del partido y evidentemente no va a cumplir con su rol, pero no es solo un mal del PRD, porque desde hace bastantes años no tenemos figuras independientes en la Fiscalía Electoral ni figuras independientes en la Contraloría General de la República que realmente hagan el trabajo. Allí está la posibilidad de tener en gran medida clientelismo, porque toda esta utilización de recursos del Estado para obtener favor político, o apoyo político es ilegal. Es ilegal pedirle a alguien que se inscriba en un partido para poder dar una beca en el IFARO. Es ilegal pedirle a alguien que se inscriba en un partido para que le den una plata en el gobierno. Y todas las otras situaciones de secuestro que tenemos del Estado clientelista, donde se premia más el favor político que el esfuerzo del ciudadano. Entonces, sí está sobre la mesa, Álvaro, sí hemos hecho planteamientos a los grupos independientes para lograr los acuerdos, la posibilidad de que tengamos un solo bloque de candidaturas unificadas está sobre la mesa y todavía tenemos tiempo para poder ponernos de acuerdo en todas las candidaturas, porque sería realmente lamentable que se divida el voto en el 2024. Y hablo de tanto de presidente hacia abajo, muchas circunscripciones, tanto circuitos electorales como gobiernos locales, representantes de corregimiento, en los cuales, si el movimiento otro camino presenta un candidato y además hay un candidato de la coalición Vamos, o además hay un candidato de Movil, o además hay un candidato que no está en ninguna de estas organizaciones y es un candidato valioso, al final se va a repartir el voto entre esos candidatos y seguirán ganando los mismos. Entonces, yo pienso que sobre quienes hemos llevado la bandera independiente, y cuando hablo independiente no estoy hablando solo de los no inscritos en partido, porque la independencia va mucho más allá de eso, sino de todos los panameños que queremos transformar el estatus quo, tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros y la responsabilidad para ejecutarla y cumplirla nos queda un año solamente, o menos de un año, porque tenemos que conversar, ponernos a acuerdo rápido y presentarle al país una propuesta unificada. Eso es lo que por ahora puedo decir. ¡Gracias!